En las playas desiertas del verbo Un viajero de pálida atrás Al mes ese en su amarpa pensaba En su amor y su tierra natal Y mirando las ondas del río Donde duerme el temible caimán Esfumosa se ven las cachuelas Con sus tumbos de triste acabar Ante el bello horizonte vacía Tal vez mi día no vuelva jamás Y el rumor misterioso del bosque Contestada ya no volverá Ante el bello horizonte vacía Tal vez mi día no vuelva jamás Y el rumor misterioso del bosque Contestada ya no volverá Y mirando las ondas del río Donde duerme el temible caimán Esfumosa se ven las cachuelas Con sus tumbos de triste acabar Ante el bello horizonte vacía Tal vez mi día no vuelva jamás Y el rumor misterioso del bosque Contestada ya no volverá Contestada ya no volverá Para tu amor y corritando el sur, trazao de luz, sombrerito, esao en el campo vestido de azul. ¿Cuándo te vas con tu tari de miel? Para tu amor y corritando el sur, trazao de luz, sombrerito, esao en el campo vestido de azul. Pambita triste que estabas pasando por esos senderos de sol. ¿Cuándo te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Pambita triste que estabas pasando por esos senderos de sol. ¿Cuándo te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Tachirari de ardiente sol, miel cirari tu sangre en flor, busca la siguenla, desea tu ilusión. Tachirari de ardiente sol, miel cirari tu sangre en flor, busca la siguenla, desea tu ilusión. Pambita triste que estabas pasando por esos senderos de sol. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Pambita triste que estabas pasando por esos senderos de sol. ¿Cuándo te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Tachirari de ardiente sol, miel cirari tu sangre en flor, busca la siguenla, desea tu ilusión. Tachirari de ardiente sol, miel cirari tu sangre en flor, busca la siguenla, desea tu ilusión. Apúrate peladina, vamos a correr, apúrate peladina, vamos a correr. A la fiesta de la Virgen de Cotocapú, pónganse el vestido rojo para ir a bailar, pónganse el vestido rojo para ir a bailar. Y una flor en el cabello para enamorar, y una flor en el cabello para enamorar. Allá lejos del camino, allá lejos van, muchas gambas y peladas a Cotocapán. Las carretas adornadas de flores están, las guitarras y violines todos a bailar. Oiga carretero, ¿a dónde danse? A la fiesta de la Virgen de Cotocapú. Oiga carretero, ¿a dónde danse? A la fiesta de la Virgen de Cotocapú. Allá lejos del camino, allá lejos van, muchas gambas y peladas a Cotocapán. Las carretas adornadas de flores están, las guitarras y violines todos a bailar. Oiga carretero, ¿a dónde danse? A la fiesta de la Virgen de Cotocapú. Oiga carretero, ¿a dónde danse? A la fiesta de la Virgen de Cotocapú. A la fiesta de la Virgen de Cotocapú. Tengo en el fondo de mi alma un dolor que no me establezca más olvidar, que lo confundo con dicha sufrir esperanza, martirio y amor. Tuve en mi infancia un delirio febril, cuando corrí por mi suelo natal, cual es el batillo que triste en abril, mariposa de vuelo fugaz. A veces me hacen llorar, a veces me hacen reír, porque hay en ellos la gloria de amar y amar también es sufrir. Misterios del corazón no los puedo descifrar, tú constituyes mi gran soñación y es mi ventura soñar. Mis bosques son un primor, para tejer la ilusión, porque las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. Misterios del corazón no los puedo descifrar, porque las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. Misterios del corazón no los puedo descifrar, porque las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. Misterios del corazón no los puedo descifrar, porque las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. Misterios del corazón no los puedo descifrar, porque las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. Mis bosques son un primor, para tejer la ilusión, porque las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. Mis bosques son un primor, para tejer la ilusión, porque las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. Misterios del corazón no los puedo descifrar, porque las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. Misterios del corazón no los puedo descifrar, porque las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. Misterios del corazón no los puedo descifrar, porque las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. Misterios del corazón no los puedo descifrar, pero las flores se hierguen airosas diciendo yo soy el amor. En sus ojos luz de esperanza Una llama parece ayer En sus manos la seda Cantan las flores con voces de cristal Es Virginia la niña mía Que fue tan lejos para no volver Es Virginia la niña mía Que fue tan lejos para no volver Vamos a tomar un trago patrón Donde Doña Encarnación Quiero yo invitarle una mitad Que lo demasiado paga usted Si me emborracho no se le dé Vamos a tomar un trago patrón Donde Doña Encarnación Quiero yo invitarle una mitad Que lo demasiado paga usted Si me emborracho no se le dé Que lindo bebé Con este patrón Que bueno sale el trago Con las peladas en carretón Van chupaditas sobre el timón Que lindo bebé Con este patrón Que bueno sale el trago Con las peladas en carretón Van chupaditas sobre el timón Ponga el corazón Hasta amanecer Con una mujer patrón Del dulce creer Ponga el corazón Hasta amanecer Con una mujer patrón Del dulce creer Que lindo bebé Con este patrón Que bueno sale el trago Con las peladas en carretón Van chupaditas sobre el timón Que lindo bebé Con este patrón Que bueno sale el trago Con las peladas en carretón Van chupaditas sobre el timón Ponga el corazón Ponga el corazón Hasta amanecer Con una mujer patrón Del dulce creer Ponga el corazón Hasta amanecer Con una mujer patrón Del dulce creer Para que no perturbaste mi felicidad Con tu falso amor Si después Si después Si vas a traicionar Si vas a traicionar Con otro querer Si después Si vas a traicionar Con otro querer ¿Para qué Para que no te envió La desafortunada Yo te conocí? Para estar Estás sufriendo Y llorando Por tu ingratitud Hoy padeciendo Hoy padeciendo Estoy por tu vil proceder Pero aquí Ya pinte Pero aquí La pinta Mucho Tu hearts Me matí La 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 probamos con la segundita. Hoy padeciendo estoy por tu vil proceder, pero aquí también te tocará llorar y penar. Pero aquí también te tocará llorar y penar. Pero aquí también te tocará llorar y penar. Con tu mirar soñé en mis noches de triste amor, y el tiempo que se fue, lloré en mi alma, sufrí el dolor. Por eso pienso en ti con nostalgia hasta el dulce ayer, y en esas horas sufro la inmensa angustia de mi querer. Con tu mirar soñé en mis noches de triste amor, y el tiempo que se fue, lloré en mi alma, sufrí el dolor. Por eso pienso en ti con nostalgia hasta el dulce ayer, y en esas horas sufro la inmensa angustia de mi querer. ¡Qué amargura de sentirse así, alejada de tu corazón, recordando lo que yo escribía solas con tu nombre para mi canción! ¡Qué amargura de sentirse así, alejada de tu corazón, recordando lo que yo escribía solas con tu nombre para mi canción! Pero debes volver a mí, con ese tu mirar, y con tus rojos labios que guardan besos que yo te di. Pero debes volver a mí, con ese tu mirar, y con tus rojos labios que guardan besos que yo te di. ¡Qué amargura de sentirse así! ¡Qué amargura de sentirse así, alejada de tu corazón, recordando lo que yo escribía solas con tu nombre para mi canción! ¡Qué amargura de sentirse así, alejada de tu corazón, recordando lo que yo escribía solas con tu nombre para mi canción! Pero debes volver a mí, con ese tu mirar, y con tus rojos labios que guardan besos que yo te di. Pero debes volver a mí, con ese tu mirar, y con tus rojos labios que guardan besos que yo te di. Ven, escúchame, oh vida mía, muero sin fin. Tú nunca sabrás, el cruel martirio que es mí. Mis sueños te destrocé, sangrando el corazón, cuando esa tarde dijiste adiós, cuando esa tarde dijiste adiós. Lejos, lejos, día muy lejos, todo fue un ansío, solo quedan sombras en mi corazón. Toda, toda, toda mi ilusión, sentiré tus pasos, oiré tu voz. Mis sueños te destrocé, sangrando el corazón, Cuando esa tarde dijiste adiós, cuando esa tarde dijiste adiós. Noche de luna llena, échate acá, Cuando esa tarde dijiste adiós, cuando esa tarde dijiste adiós. El silencio murió con la claridad de este carnaval. El suspiro en la reja tiene impadecente su adoración, un acento gentil que viena de luz el triste rincón. O alegre carnaval, que acallase el dolor, que iluminase el alma con la esperanza del corazón. O alegre carnaval, tienes un ardiente sol, no duela nunca, nunca, queremos siempre dulce cantar. Besos sutil que hoy levanta tu voz, como un orgullo que vivió sentir. Música alabada que enciende adiós, y por momentos parece reír. Eres la vida borracha de luz, eres el cielo sin nubes por ti. El alma toda vestida de azul, con alma dormida y redante casil. Música alabada que enciende adiós, y por momentos parece reír. Música alabada que enciende adiós, y por momentos parece reír. Eres la vida borracha de luz, eres el cielo sin nubes por ti. El alma toda vestida de azul, con una dormir creada y redante casil. Noche de luna llena, échate a cantar cual dulces orzal. El silencio murió con la claridad de este carnaval. Un suspiro en la reja, tiene un padecer de su adoración Un acento gentil que llena de luz el triste rincón O alegre carnaval que acallase el dolor Que iluminase el alma con la esperanza del corazón O alegre carnaval si eres una bien de sol No pueda nunca nunca querer siempre se cantar Florece el campo feliz, asoma brillando el sol Las flores tornan su luz, alegrando el corazón Con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se ve el carretón Cargado de mil ensueños y amor, reflejos de la ilusión El carretero tiene un querer y a su querencia sabe volver Lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer El carretero tiene un querer y a su querencia sabe volver Lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no, que estoy muriendo de amor Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no, que estoy muriendo de amor Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor El carretero tiene un querer y a su carencia sabe volver Lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer El carretero tiene un querer y a su carencia sabe volver Lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no, que estoy muriendo de amor Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no, que estoy muriendo de amor Soy presa de un recuerdo, marichito en la ilusión Soy gota de rocío y soy jardín sin flor Soy río caudaloso que su curso perdió Soy castillo en el aire, soy fuego sin calor Yo soy para la vida, estorbo de esa sol Parásito indeleble, porque está sin tambor Yo soy si lo que soy, y no puedo ser más Soy piedra en el desierto, y roca en alta mar Yo soy barco sin rumbo, juguete de las olas Sombra en la tempestad, no lo puedo evitar Soy presa de un recuerdo, que no olvido jamás Soy así, ya lo sé, no soy más Por culpa de un amor, eso soy nada más Yo soy barco sin rumbo, juguete de las olas Sombra en la tempestad, sombra en la tempestad, no lo puedo evitar Soy presa de un recuerdo, que no olvido jamás Soy así, ya lo sé, no soy más Por culpa de un amor, eso soy, y nada más Soy así, ya lo sé, no soy más